Hola a todos, ¿cómo estás? Me llamo Selen, soy una chica turca que habla español. Tengo este canal por un año casi y ahora decidí hacer un video solo en español. Ahora vivo en los Estados Unidos, en Nueva York y estoy aquí para trabajar y viajar y tengo amigos colombianos aquí. Hoy vamos a salir a la playa para mi amiga Carol porque es el último día de chica. Entonces creo que he hablado mucho. Ahora voy a cerrar la cámara y voy a ir a la playa. ¡Vamos! Ahora... Es muy raro. A propósito, me siento muy nervioso. ¿Nervoso? ¿Nervioso? ¿Qué? Es muy raro que hablar español porque es mi tercera lengua y no me siento muy seguro. Estoy muy tarde. Vamos a encontrar a las 1 y medio, pero ahora es 1 y medio. Solo 1 minuto. A propósito, estoy a la playa ahora y... porque es el domingo, hay mucha mucha gente aquí. Encontramos con mis amigos colombianos y estamos a la playa ahora. Ahora... Ahora encontramos con mis amigos colombianos. ¿Qué? ¿Cuándo te digas eso? ¿Pasamos o cuándo? Encontramos con mis amigos colombianos ahora. ¡Hola! ¡Hola! ¡Presente! Bueno, mi nombre es Carmen Lucía Barra. Trabajo con mi amiga Celín acá en el parque, Lunapart. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Sebastián. Soy de Bogotá, colombiano, amigo de Celan. Y la conocí aquí en el parque me parece una persona genial y pues aquí estamos en Lunapart disfrutando del verano con todo. ¿Tenemos que decir todo eso? ¡No! ¡Es muy largo! ¡Tengo que cortar! ¡Esta! Soy de Bogotá, Colombia. Vale, vale. Muy bonita. Ahora... ¿Qué hacemos? Podemos ir a la playa. ¿Sí quieres? ¿A dónde vamos? Ahora vamos a ir a la playa para salir. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, vamos a la playa. Vale, vamos. Aquí, casuales en Miami. 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 ¿Por qué Miami? Dime, ¿por qué Miami? Porque Miami es muy lindo, carajo. No, no. ¡No se ve muy rico! ¡No se ve muy rico! ¿Es muy rico? ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo se dice? I agree. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Tomamos una foto. Que viva la vida Muy bonita Guapa En España Vamos para la playa Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Oh bueno Bueno, muy bueno ¿Quieres ver? ¿Qué es seguro? ¡Carol! ¡Grabes a ti y me caigo! ¡Ay, qué mal! ¡Ágale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tres! ¿Qué? ¡Hay mucha suerte en tres! ¡No! ¡A la otra lado! ¿Por qué? ¡No, es más fácil! ¡Sí, sí, sí! ¡Más o menos! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sé bueno! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos a meter los pies! ¡No es malo! ¡Sí! ¡El rico! ¡Está rica! ¡Está rica no! Quiero correr. Correr. Corramos. Queremos correr al mar. Dentro del mar. Perfecto. ¿Quién quién? Sebastián la mojó a ella y ella le pegó un puño a Sebastián. Se prendió esta vaina. Se arrechó esa joda. Es muy dramático. Si a Lann le gustan las nubes es porque son dramáticas. Siempre me gustan cosas dramáticas. Mi amiga. La última día de chica. Así. Muy malo. Carmen, ¿vos han tenido un año por la mañana? Te amo. Hasta luego, mi hijita. Que estén muy bien. Ahí encontramos una fiesta latina. Están bailando salsa. Bailando salsa. Muy bonito. Puerto Rico. ¡Vamos! 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 La fiesta la chido otra vez ¡Vamos! 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 ¡Ja ya ya光яня! ¡Vamos! Estamos en el muelle ¿Qué hacemos ahora? Karol, dime Estamos en el muelle, estamos caminando, disfrutando de la vista Creo que es muy tranquilo aquí Si, es muy tranquilo Mira Mira, grábalo a él, Celan, Celan graba, graba No puedo No puedo No puedo Si, no puedo ¿Puedes grabar? Sí, creo que sí Hola ¿Por qué hablo español? ¿Por qué hablo español a toda la gente? ¿Por qué no? El español es bonito ¿Dices qué? El español es bonito Sí, lo sé, lo sé ¿Puedo hablar? Claro Claro ¿Qué es reviento? ¿Qué es reviento? Tienes que hablar BOOM Blah 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 Estás reviento Gracias ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Cuba De La Habana, Cuba Así ahí dice Quiero La cerveza La cerveza El ron de Cuba El ron de Cuba El ron de Cuba Quiero viajar a Cuba también Te va a gustar Te va a gustar Te va por ahí Por La Habana El panadero En la playa Sonido ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Cuarenta ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? ¿Cuánto llevas en Estados Unidos? Mucho ¿Qué tal? Feliz Nada, no tan feliz ¿Qué decíamos? Aquí ya, miren, la gente no entiende que se pare Tienen que reírse Lo español no No, no No, no 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 Tienen que reírse ¿Qué es eso? Cuidado 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 Otra ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un cangrejo o no? ¿Qué es eso? Claro ¿Qué es eso? Un can... ¿Qué es eso? Un... Como cangrejo araña ¿Qué es eso? No me apetece igualmente Los que son los que limpian el agua abajo Ah, ¿Limpian el agua? Se va solo para el agua, se va solo No hay que tirarlo Ah Hola ¿Quién lo pescó? ¿Cómo estás? Él lo sacó Tenemos una cosa, no es de mar Eso es para un salvavidas ¿Qué? Un salvavidas Sí ¡Ay, no! No, 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 no No queramos Pa, tiene otro animal Ah Muchos animales Vamos Vamos Ahora chicos Necesitan que ir a Manhattan A Barrio Chino Para... Para... No lo sé Comprar detalles Para... Para comprar qué? Recuerdos Vamos a ir a comprar recuerdos Para llevar a Colombia Entonces ya acabamos Estamos ahí Por eso tenemos que terminar el video ahora Adiós 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 Es muy bonita ¿Qué es eso? El atardecer El atardecer R al final Atardecer Atardecer Como cagar tú eres una mierda